Gracias, buenas noches, en lo que pueda caber la expresión buenas noches, pero para mucha gente que desconocemos sus nombres, sus apellidos, pero que están dentro de las estadísticas de lo que es la desgracia, están esperando a que lleguen ángeles, si nos pasamos allí para la luz, por favor, si nos pasamos de este lado para que nos podamos ver con la gente, estamos en el ADO, vamos a salir, estamos aquí en la terminal del ADO, vamos a hacer una transmisión en vivo, porque quienes ustedes van a conocer, es a un grupo de rescatistas, nueve, son nueve rescatistas los que están saliendo de esta ciudad de Tuxtepec, en unos minutos más, a las 11.40 minutos, y esto es derivado de una acción ciudadana, derivado de una acción ciudadana, que hace algunas semanas se dieran a conocer en las redes sociales, cuando un grupo de los famosos y amadísimos topos de la Ciudad de México, vinieran a iniciativa de la ciudadanía, y, no, a iniciativa de un ciudadano a venir a capacitar, y los resultados de ese esfuerzo es que están saliendo para la Ciudad de México, nueve personas, más una más que se va a sumar a este contingente en la ciudad de Tierra Blanca. Nombre y cargo. José Nolasco, soy brigadista de Brigada de Descate Tuxtepec, actualmente estoy en el Consejo Ciudadano, al seguimiento de la función pública. José Nolasco, hace algunas semanas de tu peculio, de tu dinero, decidiste ir y a buscar a los topos, derivado de la tragedia en la Catedral. Bueno, después de la tragedia en la Catedral, decidiste hacer algo, y hoy estamos viendo el resultado de esta decisión, que te acompañó, por supuesto, mucha gente del Consejo, pero hay que reconocerlo, fue una iniciativa tuya, tú pusiste tu dinero, pusiste tu tiempo, hiciste la gestión, y hoy en Tuxtepec van nueve personas, más una más en Tierra Blanca, a ayudar a gente con las terribles noticias que nos están llevando. Cuéntanos la historia, ¿cómo se te ocurrió? Pues, recuerdo que el marzo en la barca, pues quise apoyar, lamentablemente no contaba yo con ninguna capacitación de cómo ayudar a esa tragedia, entonces me vi la necesidad de buscar en los medios electrónicos cómo capacitarme para apoyar en este tipo de cosas que estamos pasando actualmente. José, mientras vamos platicando, no sé si sea posible que los compañeros traigan su equipaje también para que lo vayan mostrando, o sea, de pronto, para que podamos ver con qué Tuxtepec ahora está apoyando, si de pronto, mire, esta dinámica que se generó con los hermanos del Istmo, hoy se traslada a la capital del país, y decimos, bueno, no vamos a llevar despensas en este momento porque nos lo están requiriendo, lo que se requiere es equipo capacitado para salvarle la vida a la gente que está bajo los escombros, para rescatar cadáveres, y es aquí cuando nueve personas de Tuxtepec están yendo. Me contabas entonces que con la tragedia de marzo del 2016, con el desplome de la Catedral de la Barca, sentiste una impotencia y dijiste, voy a aprender. Así es, vi una convocatoria abierta a nivel nacional, donde los topos y una institución de protección civil de Ciudad Cerdán, Puebla, había hecho una convocatoria para un curso con los topos, entonces, pues, me inscribí y llevé a cabo los pagos correspondientes con mis recursos, como siempre. ¿De cuánto estamos hablando? Pasadito de mil pesos, entonces, este, con mis medios llegué a Ciudad Cerdán, estuvimos muy cerca del pico de Orizaba, estuvimos como a, no sé, como a 500 metros o, pero estaba muy cerca, había mucho frío en aquel entonces, y me capacité y, pues, tuve la oportunidad de conocer a los dirigentes de los topos, por poniéndole que si en un futuro, pues, había la oportunidad de traerlos a Tuxtepec, pues, con la intención de que más gente se sumara a este proyecto. Y sí, efectivamente, en mayo hicimos una convocatoria, y lamentablemente muy poca gente de Tuxtepec participó. Afortunadamente, con el número que se capacitaron, pues, ahorita vamos nueve compañeros de Tuxtepec Oaxaca y uno que se suma de Tierra Blanca a apoyar a nuestros hermanos en la Ciudad de México. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión especial a Otra Mirada de TV Bus. A la una con diecisiete de la tarde de este día, diecinueve de septiembre, a treinta y dos años de la terrible tragedia, y esto hace todavía más doloroso el día, porque hace treinta y dos años surgió el tema de la protección civil con fuerza, surgió el tema del grupo Topos, que hoy podemos decirlo, y usted lo está mirando, tenemos un grupo de Topos en la ciudad de Tuxtepec, que están yéndose ahorita, estamos en vivo totalmente en la terminal del ADO, estos hombres y mujeres van a ir a la Ciudad de México porque fueron capacitados a una iniciativa de José Nolasco, que después de que fuera la tragedia de la barca, que también nos enseñó que no estábamos preparados para ayudar. Hubo muchas cosas que se hicieron esa noche en el derrumbe de la Catedral de la Barca, que hoy sabes que no fueron correctas, pero lo sabes porque ya te capacitaste, y esto es algo que tenemos que aprender en Tuxtepec, por eso he señalado reiteradamente que nos deja de aprendizaje la desgracia. Tú buscaste en internet, fuiste a capacitarte muy cerca del Pico de Orizaba, ya en Puebla, en Ciudad Cerdán, se hizo una convocatoria, poca gente participó, pero la que tenía que asistir aquí está, van a exponer su vida, y están conscientes de ello. Así es, de hecho, esto es algo voluntario, nadie va pagado por nadie, hemos estado obteniendo apoyos como por ejemplo ahorita el ADO, nos regaló los boletos para viajar a la Ciudad de México, sin ningún costo, y pues cada quien va con sus recursos, algunos compañeros que incluso sin permiso de su trabajo, pues van uno o dos, y otros que se les permitió apoyarnos en este apoyo que ahora lo necesitan los amigos de la Ciudad de México. Ahora ellos necesitan de nosotros y vamos para allá, para apoyarlos. Vamos a conocerlos, ellos viajan a las 11.40, así es que a las 11.40 va a salir el camión, pero vamos a ir platicando uno con uno. Bueno, José Nolasco es el artífice de esto que hoy se traduce en una ayuda muy especial. De verdad, si en Tuxtepec no aprendemos de esto, es porque no sé qué necesitamos. Nombre y cargo. Mi nombre es Juan Gabriel Carvalho Calá, dentro del consejo soy como coordinador de capacitación en seguridad industrial, y ahorita voy como recatista. ¿Quién te capacitó, Gabriel? Sí, fui muy invitado por el compañero José Nolasco con el grupo Topos México Internacional. Ellos me capacitaron. Gabriel, me comentabas fuera de cámara que fue el grupo Topos quienes les solicitó la ayuda. Es correcto, por medio de las redes nos pidió el apoyo, ya que ellos nos conocen, nos capacitaron y conocen ahora sí cada quien las actitudes de cada quien a la medida de lo que nos presten allá. Lo que es la vida, ¿no? Es correcto. Unos cuantos meses, nunca te lo imaginaste. No, la verdad no, la verdad no, pero pues gracias a Dios nos seguimos preparando, ¿no? Nos seguimos preparando y preparando a los compañeros precisamente, porque como Tuxtepec no contaba con un grupo de rescate en sí, nosotros los estamos preparando. Yo como consultor de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social Externo, soy el capacitador y el que prepara a los compañeros en el rubro de lo que es la seguridad. Perfecto, ¿dónde trabajas? Ya sé que eres capacitador, pero ¿dónde trabajas? Este es mi trabajo, me dedico en tiempo completo a capacitar, vamos a empezar ahorita con la brigada que ya estamos formando para visitar escuelas desde el nivel bajo hasta el nivel superior, para estar preparados en cualquier contingencia, eventualidad. Mire, mire, Tuxtepec y en la Cuenca vivimos zonas de riesgo, ya vio usted la nota cuántos niños murieron cuando hablamos de escuelas, ¿y sabe qué? Mañana va a haber clases en algunas escuelas de Tuxtepec, así como lo oye, en escuelas particulares ya anunciaron en las redes sociales, que algunas van a tener clase porque consideran que no les sucedió nada a los edificios, cuando han sido tocados ya en dos ocasiones, eso es grave también, hay un grado de temeridad, Gabriel, que hace que se caiga en la indolencia. Es correcto, de hecho, a nosotros como ya nos conocen muchos comerciantes, sobre todo los hoteleros, nos invitaron y fuimos por parte del Consejo a hacer una revisión física y sí encontramos fisuras, fisuras, no grietas, fisuras, ¿verdad? Pero se les dieron las medidas pertinentes y necesarias para emitir las recomendaciones e hicimos un recorrido en varios hoteles y en la plaza también. Fueron leves fisuras, pero más sin embargo se acordaron de nosotros y nos invitaron a hacer este recorrido porque ya nos conocen de que estamos preparados y papacetados para este tipo de eventos. Muy bien, Gabriel, te esperamos de regreso. Primeramente, desde aquí estamos y gracias. Vamos con la bendición de Dios. Ahora vamos a platicar con la dama, nombre y cargo. Buenas noches, soy Rosario García, vamos como apoyo a la brigada, somos socorristas y vamos a apoyar a la gente que lo necesita. ¿Quién se queda de tu familia? ¿Quién te espera? Aquí, pues, mi hijo, mi papá y mis hermanos. ¿Tu hijo cómo se llama? Daniel Gabriel. ¿Qué edad tiene? Dos años. ¿Cómo le explicas a tu hijo que vas a arriesgarte? Pues, es algo que le quiero inculcar para que también él aprenda a apoyar a los demás sin recibir nada acá. Hija, ¿pero a qué vas? No hay necesidad. A lo mejor alguien te dice, una vecina, un familiar, estás loca, eres una mamá, tu hijo está chiquito, vas a ir a un lugar en donde en cualquier momento se puede derrumbar, pero tú decides ir. ¿Ya te vas? ¿En unos minutos te vas? Es algo que amenace. Es algo que amenace a apoyar a los demás. Muy bien, ¿y tu función va a ser de rescatista? Rescatista. Muy bien, ¿quién te capacitó? De hecho, estuve en un grupo de cruzambas, ahí. Ahí estuve aprendiendo, ahí con ellos. Me estuve capacitando con ellos. Te esperamos de regreso. Gracias. Muy bien, bueno, miren ahí las historias. ¿Cómo estás, nombre y cargo? Aldo Rojas Márquez, aprendezco a grupos de brigadistas aquí voluntarios. Aquí vamos a la Ciudad de México a apoyar a los hermanos que lo necesitan en sí. Vamos de todo corazón, como lo dijo el compañero José. Cada quien va con sus propios medios, vamos a hacer lo que más sabemos hacer. Y como ahorita lo dijeron, es algo que a nosotros nos gusta y nos nace. Vamos de todo corazón con mucha fe a apoyar a nuestros hermanos que ahorita lo necesitan. ¿En qué trabajas? Yo ahorita estoy como guardia de seguridad, estoy en el Hotel Gran Plaza. Pedí permiso, me lo dieron por la situación porque me conocen que soy socorrista. Tengo 18 años en total de estar dentro del socorrismo. Y aquí estamos, ahorita me pidieron el apoyo mis compañeros y dije que sí, ¿por qué no? No pudimos ir al Istmo todos, porque yo tuve cambio de turno y de compromiso de trabajo. No pude asistir, pero ahorita me lo piden y me dan el permiso mi patrón de que vaya los días que sean necesarios. ¿Qué hotel es? Gran Plaza. ¿Tienes tu patrón, tu jefe directo? Se llama Venancio, él es el jefe de seguridad de Tustepec, así se llama. Gracias Venancio, porque no sabemos, ya es esperanzador el hecho de que esté yendo este grupo. Independientemente de todo, ya es esperanzador, ¿no? Sí. ¿A quién, quién te espera de tu regreso? Mis hijos, Tadeo Gabriel, María Fernanda Rojas García, Aldo de Jesús Rojas García, son mis tres hijos que me esperan. Y de antemano, pues si me están viendo, les agradezco que de todo corazón vamos con fe con el Señor. Vamos y esperamos en regresar pronto, lo más antes posible. Los días que sean necesarios vamos a estar por allá, pero primeramente Dios nos cubra con su manto sagrado para poder regresar con bien. Así como vamos, tenemos que regresar. Que así sea, que así sea, te esperamos de regreso, ¿no? Muy bien, ¿en qué trabajas, Gal? ¿En qué trabajas, Gabriela? Soy ama de casa y estudiante. Ama de casa y estudiante. Mira aquí de este lado, ¿por qué no le preguntamos? ¿Qué estudias? Estoy estudiando en la Moisés Sáenz, el bachillerato. Mire, además estudiante, ama de casa, pues qué bueno, ojalá y la escuela le siga. Sí, así es, gracias. Muy bien, bueno, vámonos de este lado. A ver, venganse compañero, mire, ¿cómo estás? Buenas noches, nombre y cargo. Mi nombre es Santolín, soy brigadista. Además de ser brigadista, soy policía auxiliar. Mi función es ser rescatista. Es lo que más me gusta, ser altruista y todo. Voy con la certeza y con todo para apoyar a nuestros hermanos que están en una desgracia, desafortunadamente. ¿Qué función vas a desempeñar como rescatista? Pues... Es decir, el grupo topo se ha caracterizado por tener la capacidad, la técnica, el conocimiento para adentrarse entre los escombros. Sí, es para rescatar a las personas que están en espacios confinados, en pequeños espacios. Y eso es lo que vas a hacer. Pues, pues, nada más sacar a las personas que están debajo de los escombros, si están en... con vida, pues hay que brindarles los primeros auxilios. ¿Qué tiempo llevas en esta importante labor? Un año, un año como... como voluntario, altruista y recatizas. ¿Qué siente tu corazón? Es... pues siento que... como le... no, no... es algo inexplicable. Siento que... que es lo que más me gusta y es lo que... este... Tú ya quisieras estar allá. Ya quisiera, estoy muy... muy emocionado, más que nada. Estoy emocionado, ya quisiera estar en el... en el apoyo de... de los demás... de los demás compañeros, pues. Pues esperamos a tu regreso y que nos cuentes cómo te fue y te dieron permiso ahí en la policía auxiliar. De hecho, estoy tomando parte de mis vacaciones. No... no pedí permiso, son mis vacaciones. Y... Y espero regresar pronto, más que nada. Vas a regresar pronto y con mucho éxito y ojalá y las autoridades puedan contemplar y te... te den tus vacaciones. Pero ese es el otro tema que platicaremos al regreso, ¿no? Muchísimas gracias, mire. Vámonos a este lado, ¿quién nos acompaña? A ver, véngase para acá, mire, acá hay una camilla. Acá hay una camilla. Nombre y cargo, buenas noches. Alberto Aguirre. Alberto, ¿a qué se dedica Alberto? Pues yo me pongo a los órdenes que me diga el... el encargado. Muy bien, el encargado José Nolasco. José Nolasco. ¿Está usted dispuesto a qué? Estoy dispuesto a ayudar, a... a tratar de... dar mi... todo el esfuerzo que pueda. ¿Quién le ha capacitado? La verdad, ahorita no estamos capacitados, vamos de voluntario. ¿Usted va de voluntario? Voy de voluntario. Dice, yo tengo manos, tengo pies, tengo ojos, tengo oídos y a lo que me digan ahí voy a aprender. Sí. ¿Y qué necesidad? Es por... de corazón, para ayudar a los hermanos. O sea, ¿usted no iba a dormir tranquilo diciendo, ay, puedo ir, mejor no voy? No, voy con... de corazón a ayudarlos. O sea, que lo capacitó su conciencia. Sí. ¿Quién le espera? Tengo familia y voy con el corazón a ayudarlos y aquí nadie... bueno, mi familia, mis hermanas y mis hijos. O sea, aquí lo vamos a esperar de regreso y para que nos cuente todo lo que usted vivió. No es lo mismo que lo que estamos viendo en la televisión que lo que estos hombres y mujeres van a estar escuchando. Ya casi salen. Lo esperamos de regreso. Gracias, pues, nuevamente... Me he dedicado por más de 15 años a una agrupación llamada Águilas Doradas. No sé si la conoce. Me he dedicado a la atención prehospitalaria, al igual al rescate. En esta maletita traigo mi botiquín, traigo lo que es cubrebocas, material de curación, agua oxigenada, jabón quirúrgico, vendas, de todo, todo un poco. Lo mucho a poco que pueda llevar y poder apoyar a la gente de allá, lo hago de corazón. ¿Te dicen cuervo? Así es. Aquí dice cuervo, ¿no? Ah, sí, todo el mundo me conoce por cuervo. ¿Y por qué? Porque, pues, es una larga historia. De hecho, me demoraría. Pero te gusta. Así es. Te lleva la fuerza de un cuervo. Es un animal muy inteligente el cuervo. Así es. Muy resistente. Así es. De hecho, por eso... Ah, aguantador. Mire, esta es la gente de la cuenca que de pronto dice, pues, yo doy despensas, pero ellos dicen, pues, yo doy mi pasión que es servir. Así es. De verdad que tenemos una oportunidad muy grande. De los medios de comunicación para empezar a comunicar desde un enfoque que se llama comunicación para el desarrollo de los pueblos. Y eso implica contar este tipo de historias. ¿En qué trabajas? Este, me dedico a... Soy chofer de almacén. Este, de hecho, pues, por ciertas razones no quería, a veces, este, en parte salir a los medios. En los medios, ¿por qué? Porque nomás pedí permiso a mi jefe de almacén, más no pedí a mi mero... al mero jefe regional. ¿Cómo se llama tu mero jefe regional? Hoy ya te van a ver. Armando Mañón. Armando. Yo no voy a arriesgar la vida. Armando. Su empresa cuenta con un integrante que debe de enorgullecerles. Ya se está enterando. A lo mejor tiene una sanción administrativa, pero a lo mejor él rescata a alguien. A lo mejor no va a trabajar, pero le está enseñando al mundo el cómo hasta el trabajo puedes perder, pero tu pasión por servir. Dices, pues, a lo mejor, no sé, yo sé que no va a pasar eso, pero eres honesto y dices, me están ayudando para ir a ayudar. Y eso es lo que hemos dicho en TVBus. Tenemos que aprender a ayudar para que otros ayuden. Y es una cadena de ayuda. Y tu experiencia te lo ha demostrado que así es. Así es. Pues, al igual, de igual manera como el compañero José, yo también estuve en el curso de Topo. La verdad fue una experiencia muy bonita, se aprendió mucho. Y este, pues, vamos a aplicar lo aprendido. Y este, ayudar a las personas, la verdad, de todo corazón. Por mis hijas, yo nomás voy a eso. Por mis hijas, mi hijo. ¿Cómo se llaman tus hijas y tu hijo? Mi hijo se llama Ángel. Una de mis hijas se llama Ruth Mariel y la otra, Dayara Isabela. Mi esposa Claribel también pertenece a lo que es la brigada. Nada más que por cuestiones de cuidar a mis hijos, se quedó. De hecho, tenía muchas ganas de venir a acompañarnos también. Pero, pues, no se pudo. Pero voy en su representación. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo les explicas a tus hijos que vas a arriesgar tu vida? Pues, a mi niño, al más mayor, le dije que, este, que me iba lejos a apoyar gente, que se les cayó la casa encima, porque tembló. Están muy lastimados y voy a apoyarlos en lo que pueda. ¿Eres su héroe? Papá, ¿eres mi héroe? Pues, sí, es lo que me dicen mis niños. Mis niños. Este, de hecho, me abrazaron fuerte. Me dice, cuídate. Quiero ir contigo. Digo, no puedes ir, papá. Le digo, porque, pues, es un lugar peligroso. Y, este, y, pues, ahí se va a quedar tu mamá con ustedes. Te dejo a cargo. Cuídalos. Este, pues, no sé qué vaya a ocurrir allá, ¿no? Vamos con las manos, en la, en la, en la, en la mano de nuestro señor. Este, esperemos. La fe es importante. Esperemos que vengan. Es importante para, para rescatar. Es importante tener la fe por delante. Así es. Tenemos, este, vamos con toda la fe de poder apoyar y regresar con bien todos completos a, a nuestro destino, a nuestras casas. De hecho, pues, no nomás vienen de, no nomás vamos de aquí, van, van, este, hermanos de Oaxaca. Este, van de otros lados. Esperemos que seamos muchas personas, que podamos ayudar. Y, este, que así sea, que así sea. Pues, te agradezco mucho y, y ahora que veas a los compañeros que les vinieron a capacitar a nombre de esta empresa, a nombre del pueblo de La Cuenca, diles que muchas gracias, porque, y a la gente que a ti te capacitó y que te sembró en tu corazón hace muchos años esta semilla de ayudar, pues, muchas gracias, porque hoy no van despensas, hoy no van embolsadas, papel higiénico, azúcar, frijol. Hoy va un paquete de piel, en donde estos hombres van a entregar la existencia, a ver qué pasa en medio de una catástrofe que usted está mirando en los noticieros. Esta es La Cuenca. Mándale un saludo a la gente de Tuxtepec y dile qué es lo que tenemos que hacer para aprender a cuidarnos. Pues, como siempre le hemos dicho, nunca estamos preparados para un desastre, pero siempre hay que estar, este, tratar de capacitarnos, no nomás porque seamos civiles, este, digamos, dejemos todo en manos de las brigadas, de las rescatistas, de las ambulancias. También hay que saber defenderse con sus propias manos, aprender a salvar vidas. Bueno, pues, ya tienes que tomar tu, ya, miren, ya vamos a hacer unas tomas, te esperamos de regreso. Ok. Muchas gracias. Miren, vamos a hacer las tomas, ya se van nuestros héroes. Ya se están reportando, vamos a acompañarlos a abordar la unidad. Viajan ahorita, sale el camión a las 11.40. Le agradezco mucho que usted se esté contactando. Estamos dándole una cobertura especial al grupo de rescatistas capacitados por Topos y por diferentes organizaciones de ayuda humanitaria aquí en Tuxtepec. Nueve personas, hombres y mujeres, nueve personas de Tuxtepec y una más que se va a sumar en Tierra Blanca. Hay que señalarlo, la empresa ADO no les está cobrando y ya hay un anuncio que si usted es rescatista y presenta su credencial que lo acredite, pues entonces no va a tener costo alguno el traslado a la Ciudad de México. Ella es estudiante de bachillerato, es ama de casa, madre de familia y dice, yo quiero ir a ayudar. Hay gente que pidió permiso en el trabajo, hay gente que se está arriesgando a perder el trabajo y esta transmisión debe de servir para indicarle a las empresas a donde laboran que tienen un personal muy valioso, que tienen un personal con una alta sensibilidad humana y que nosotros estamos conscientes de que estas empresas tienen un patrimonio inigualable. Estos hombres y estas mujeres que han pedido, hay quien va a ocupar sus vacaciones para ir a rescatar. Ojalá y la empresa cuando regrese le diga, tus vacaciones están intactas porque usted y yo no podemos ir porque no estamos capacitados, porque no nos nace por la razón que usted guste y desee. Pero ellos en este momento se están embarcando. Les están haciendo ahorita el recibo de la herramienta, allá el grupo Topos México los va a estar esperando. Santiago Méndez, ¿cómo ves esta agradable noticia? Nos ha tocado ir al Ixmo y ahora nos toca presenciar a este otro grupo de ciudadanos que de una manera muy callada y nos hablaron y dijeron es que TVBus ha mostrado un liderazgo en la cobertura de este tipo de comunicación y nos enorgullece el contar con estos ciudadanos. Me emociona Luis Fernando, porque hace unos días leí un texto que decía nos vamos del Istmo, decían los Topos y dejamos nuestro corazón. Pero hoy los tuxtepecanos van al DF, a la cuna de los Topos, 32 años después. ¿Qué emblemático es esto? No sé, no hay palabras para describir lo que vivimos. Nos fuimos apenas al Istmo, hoy 32 años después algo pasa en este mundo. Pero bueno, la gente es solidaria y bueno, qué bueno que... ¿Cuántos son? ¿Ocho, diez? Nueve más nueve, diez coenqueños, nueve tuxtepecanos, diez coenqueños que van a ayudar a quienes vinieron a ayudar a los oaxaqueños. Sí, si usted no aprende de esto es porque no quiere hacerlo y se lo digo con todo el corazón y la mano, porque lo que tenemos que hacer, mire, antes de que se duerma, por favor, cierrele al tanque de gas, verifique sus paredes, verifique los objetos pesados que están en las partes altas, cheque usted su plan de contingencia. O sea, estos hombres, los videos son espeluznantes, los videos hoy tenemos registros que en el 85 no se pudieron obtener, pero hoy podemos presenciar el dolor y la tragedia de una manera que antes fue imposible. Por eso es que hoy se nos enchina la piel y decimos que termine. Fíjate, Luis, que hay que decir otra cosa. Hoy tenemos un doble compromiso porque el centro del país no va a poder ayudar más a Oaxaca. Así es. Entonces tenemos los oaxaqueños que ayudarnos más. Efectivamente. Tenemos un compromiso más grande ahora. Sí, mediáticamente el Istmo ha quedado rebasado, mediáticamente, y tenemos que aprender de todo. No, mediáticamente y dramáticamente. Y dramáticamente, por supuesto. Yo creo que los muertos en el Estado de México, en Puebla, en Morelos, son mucho más que los del Istmo. Entonces, tenemos que hacer otras cosas. Sí, y la gente en el Istmo tendrá que aprender a organizarse. La gente que está haciendo rapiña, la gente que está saltando, tendrá que tener un alto. Tendrá que pensar que o aprendemos a ayudar, deseamos ayudar o nos quedamos con nuestra desgracia. Mire, Oaxaca tiene la oportunidad de ser una puerta que enseñe. Y, Santiago, yo he estado desde hace algunos días reflexionando sobre nuestro compromiso como periodistas, ir más allá. Creo que ya no tenemos tan solo que reportar la nota. Tenemos que empezar a comunicar para el tejido social. Comunicar, y ese tipo de comunicación se llama comunicación para el desarrollo. Y ese es un reto para nosotros. Así como es un reto para otros sectores, para nosotros tenemos que aprender, más allá de la nota que está más que dicha, empezar a comunicar para fortalecer y contar estas historias. Sí, sin duda. Sin duda, Luis Fernando, tenemos que aprender mucho de esto. Muchísimo. Desde el periodismo, desde la sociedad, desde muchos ámbitos. México hoy está herido en dos frentes, pero muy herido. Entonces, necesitamos que la sociedad mexicana se una y podamos salir adelante. Me llamó la atención del tuit de Enrique Peña Nieto. Estaba bajando en Oaxaca y voló otra vez. ¿Ya no bajó? Se fue. Entonces, el tema es muy complicado. Creo que hay que hablar de muchas cosas. Hay mucho que contar todavía. Hay mucho que hacer todavía. Y si el centro de acopio era para cerrarse, creo que no. Al contrario. No, y bueno, ya tendremos que estar haciendo un trabajo periodístico en la Ciudad de México en cuanto a las medidas también de seguridad, porque este tipo de comunicación implica también no arriesgar a la gente, no arriesgarnos nosotros. Pero hoy el corazón de la cuenca, el corazón de Tuxtepec, se va representado en nueve personas, más una más que se va a sumar en Tierra Blanca. Se capacitaron hace unos días, gracias a la iniciativa de José Nolasco, quien... Se va a representar en nueve personas, que una más que se va a sumar en Tierra Blanca. Dice, acá hay un comentario. Dice el comentario, Ricardo Apizar, ¿quiere ayudar? Tengo experiencia, pero no estoy afiliado a ningún grupo. Póngase en contacto. Ahorita les preguntamos a esta gente de Los Topos, ¿cómo sumarse? Hubo una capacitación, hubo una convocatoria, y aquí es cuando debemos de aprender a tomarnos en cuenta y a tomarnos en serio nosotros mismos. En Tuxtepec no podemos seguir ya con el que nunca nos va a pasar. Acaba de temblar en Loma Bonita. Se lo estamos diciendo ahorita, el Sistema Sismológico Nacional tiene la referencia, fue algo leve, a 73 kilómetros de Loma Bonita, está el reporte, lo va usted a ver, ya lo puede usted apreciar, y no pasó más nada. Pero ahorita cualquier temblor va a despertar la alerta. Hace 32 años, a estas horas de la noche, estábamos conociendo la tragedia que se repite, no en las mismas dimensiones, o quizás sí, quizás sí, ojalá y no, pero hace 32 años, un 19 de septiembre, fechas, ¿cómo le gusta a usted ponerle? El que el mismo día, con horas de diferencia, a 32 años, en la capital vuelve a cimbrarse. Hace 32 años no fue gente de Tuxtepec. Ya arrancó esta unidad, es la unidad 4412 de la U, no les cobraron el transporte, como en todo el territorio nacional, la empresa está diciendo, si usted es rescatista, viaje con nuestra compañía, que se van a necesitar muchas manos. Y eso implica ya un diagnóstico, Santiago. Eso implica ya un diagnóstico previo, hoy con las redes sociales, usted ha mirado todo tipo de videos, todo tipo de testimonios, y falta todavía muchísimas cosas más. Esta va rumbo a la TAPO, que tengan buen viaje, nosotros vamos a estar muy atentos de lo que esté sucediendo, gracias a las familias que se quedan con el pendiente. Oye, yo soy padre de familia, y yo no sé qué le diría a mi hijo de decirle, mira, mira hijo, ves esos edificios, yo me voy a ir a meter ahí, a ver qué encuentro. No sé, es complicado, Santiago. Y podrías encontrar la muerte, por supuesto, por supuesto. ¿Van a retar la muerte ahorita? Claro, por supuesto, sin duda. Entonces, es un acto heroico, ¿no? Allá van otros en otro carro, entonces es un acto heroico de tuxtepecanos, que hoy, pues, van a ayudar. Mire, ya llevan agua para el camino, unos slipings, cascos. Déjeme decirle que no es un equipo totalmente profesional, la primera unidad ya está saliendo, buen viaje, gracias, 4412. Vamos a ver aquí a José Nolasco para que nos platique cuál es la logística de esta partida. Ya abrieron el compartimento, los cascos de rescate, algunos de ellos participan de diferentes organizaciones, pero unidos por el simple deseo de decir, para esto me he preparado. Sí, voy a arriesgar mi vida, mi trabajo, mi salud, pero no puedo arriesgar mi conciencia. No puedo quedarme sabiendo que pude ir. Repito, no todos tenemos que ayudar de esa manera. Pero a lo mejor usted sí puede colaborar, conociendo esta necesidad, en buscar el equipamiento. A lo mejor usted puede colaborar como empresario, como dueño, como administrativo de los lugares a donde ellos trabajan. Si tienen la necesidad de quedarse más tiempo, no vaya a cometer la barbarie de que tengan una sanción administrativa. Cada empresa sabe cómo lo maneja, pero estas personas están pasando la historia de la cuenca, haciendo lo que deben de hacer. Ahí tienen ustedes un caduceo de mercurio, en donde está la vida, la serpiente de la energía vital. Aquí viene un chaleco. No es un equipo profesional como en las películas. Es la humanidad, el valor, la solidaridad del pueblo mexicano manifiesto, ahora con el tinte y el sabor cuenqueño. Sin duda, Luis Fernando, sin duda. Es muy emocionante. La verdad, verlo es muy emocionante, porque acabamos de vivir, los oaxaqueños, una tragedia, y hoy los oaxaqueños nos vamos a ayudar en otra. Gracias a las personas que ahorita ya están pensando cómo se van a sumar. Ahorita le vamos a preguntar a José Nolasco. José, tantito, la gente está preguntando cómo puede ayudarles. ¿Cómo estás en el Facebook? Este, pues, mañana le vamos a dar de alta una cuenta, para, más que nada para compra de herramientas, y en lo que podamos allá apoyarnos con los víveres. ¿Podemos servir de intermediarios para estar informados? Lo que necesites. Claro. Quizá, no un reporte, pero sí un aviso de cómo van, porque, pues, de pronto hay gente que dice, ¿cómo están? ¿Qué va a pasar? Sí, claro. Y eso es todo. Están mandando los reportes de lo que se pueda, vaya, lo que podamos reportar a los medios. José, ¿cómo te sientes? Ya se van. Mire, él es José, si usted no siguió la transmisión desde el inicio. Cuando se derrumbó la barca, por la razón que usted quiera, pero se derrumbó y mató a cuatro personas, José dijo, yo quiero ayudar, pero no sé cómo. Y al terminar esa tragedia, el marzo del dos mil dieciséis, se metió a internet y descubrió que el grupo Topos Internacional estaban dando una capacitación en Ciudad Cerdán. Pagó lo que tenía que pagar para asistir, convocó a su grupo de amigos que están en el Comité Ciudadano del Seguimiento de la Función Pública, se hizo una convocatoria y de ese resultado sale este grupo sumado a cada historia de los rescatistas. Una gran historia ciudadana, José. La verdad, sí. ¿Te sientes satisfecho? La verdad, sí. Bueno, pues para esto te preparaste. Pues sí, la verdad, qué más no quisiéramos pasar esto, pero pues la naturaleza es impredecible y pues hoy nos toca poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Quién te espera? Mi familia. Y yo creo que ya nos espera mucha gente.